Aunque no crean este es un juego de terror, se llama The Witch House Pero bueno... Ya lo van a ver, no es de terror Si, no se, vimos el juego y dijimos ese enserio Pero como a mi me gusta el anime que esta, es lo que hay ¿Qué te pasa? Vos hablas más fuerte que yo, pedazo Gil Que violencia, te voy a anunciar La casa es de allá, el bosque, hacia abajo Hacia abajo del bosque Habla, habla el gato, que bien What? You are up, I am at M What the fuck? M es de M, you are up and ab Esta sobre y en ellos What is him? Ok, es lo que hay Osea hablan así como viste los... Ah, el camino esta bloqueado Por una cantidad, osea es como una enredadera de rosa Ah, otra vez rosa Métete con la rosa, dale Ah, algo... Oxidado y afilado No machete Yo sigo ahí ¿Cómo usar los ítems? los ítems no se usan automáticamente párate enfrente de un objeto para interactuar con él y usa un ítem desde el menú algunos ítems tendrán un efecto simple cuando los tengas en tu posesión revisa la descripción de un ítem para más información ya me se mover, no me sigan jugando con la instrucción se llama tutorial men, el tutorial la tipa tiene... pero si vas a la casa de ella pero solo quedate lejos del bosque espero verte en casa pronto papá ok, tengo un machete put roses no puedo ni siquiera pero es un machete ¿Cómo no vas a poder cortar las rosas con eso? ok, bueno es un machete poco afilado ayer tú bueno, ya sé que es un machete rústianol eh, se fue el gato kurunoneko se fue eh bueno, muy bien tenía que ser negro para haberse ido eh, me caen bien los gatos negros no, no, no load no, si no grabé nada, carajo jaja eh, escutas jajaja jajaja ¿qué estás haciendo por diar? el camino está... ahhh, se rompió el machete se rompió como vidrio sí, no ooooh, nico no, what is it? ¿qué es? Así que el camino Está bloqueado por rosas O sea, no podía cortar las botas rosas Porque era demasiado alta la pared ¿Vas a entrar? Imagínate que no podrás salir Pero no quiero Quiero poder salir después Mira, puedo correr Es lo que importa Que haya un árbol así Bueno, sí Ya me meto y listo No, ya no me gusta Ya no me gusta Está bien afuera ¿Es su sangre? Sí ¿Por qué? ¿Qué diablos? Me hace acordar de esos juegos que me pusiste De este El de Hansel De Greter y Hansel Que mataban niños también Se dedicaban a matar niños nomás Coñas, o sea, no hay que pararse encima de la sangre Desgraciado Otra vez todo de nuevo Hasta que no grabe Bueno, bueno, velocidad rápida No, deja de mirar Avisa que se puede salvar, loco Nadie me ha avisado Yo le hablé al gato Yo le hablé al gato y no me dejó salvar Yo le hablé al gato y no me dejó salvar Me lo hacía rápida Como un walkthrough No Como un walkthrough Ahí está Sí, uno medio inútil que se muere por pisar esa sangre ¿Qué carajo? O sea, más de uno ya entró y... Carajo No, 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 no No voy a ir, vean Está lichón Se le abrió la puerta Vamos a no pisar la sangre Please Que no tiene sentido que uno se muera tan fácil Le había avisado Yo ni sabía que no podía morir Ven a la habitación Ajá Otra vez como esquivar acá Ah, pero muy bien Al gato, a ver si Yo Decide Decidí seguirte para reírme Ah, ajá, muy bien ¿De dónde coño viniste? Tienes que poner coño entre medio Es que de heck Es como ¿De dónde demonio? O algo así Y me avisó ya, ¿no? Ok Ya, fíjate si puedes grabar sobre el gato Ya grabé recién Es un par de tijeras Alguien no quería que se las robaran ¿Qué? Están atadas a la mesa Sí, sí, pero... Pero ¿quién las ata? Yo también el librero Old Dresser No hay nada bien Es una cómoda Es un par de tijeras Es un par de tijeras Es un par de tijeras De luche Descanso sobre una pila De regalos Agarra un teddy bear Ya me hace acordar el otro Oh, pero incluso eso me... Ok ¿Saben cuál es el tema? No importa los gráficos Es como que... Un pequeño movimiento ¿Cuál es el tema? Estaba enferma Entonces nadie jugaba conmigo Mi padre y mi madre no me amaban No, no lo está Hey, ¿qué corto el diario? Un adorno de flores en el escritorio No tiene bomb... No tiene bombilla ¿Y qué es eso que tiene ahí? Una de esas como una protección Ah, el litre es la pantalla Lo está Ah You have a right Tienes derecha Ah, en teddy bear Wait Eh... Oso en la... ¿Cómo se llama? La cesta Es cesta, sí Ah, la... ¿Qué dijiste que era? La cesta La cesta tiene un gran oso de peluche en él Hay un... Little bit of room left Un... Un poco de habitación Claro, ¿qué es eso? Bueno, espero que no tengamos... ¿Se puede grabar desde ahí, no? No, desde acá no ¿Qué es? Too big to fit ¿Links? ¿Qué son links? Eh... Las orejas Ah, ok O sea, no querrá que le corte las orejas Ah, sí Quiere que le corte las orejas Graba, graba con él Ey, ¿me dejas grabar? Graba, graba siempre que puedas Graba sobre mí, dice Oh, qué feo Ah, el torso me quedé Ok Corre, dale Corre, corre Corre, corre, corre Corre, dale Ah, la puerta de allá lejos Carajo Otra vez todo este pasillo de mierda Apareció Apareció ¡Aaaaaaah! ¡Puta madre! ¿Qué carajo es eso? ¿Quién inventa estas cosas, ah? Apareció de la nada el gordo choto ese ¿Te tendré que escapar de la cosa? Pero ni me dio tiempo de reaccionar ¿Ya le había cortado? No No, no No puede, tenés No hay una nada ese Creo que capaz que tengas que escapar del glitch Sí, ya me lo esperaba Sí Vamos rápido, rápido, rápido Es horrible estas clases de juegos, eh Ahora los japoneses están enfermos ¡Todos! ¿Quién es el juego? ¡No! ¿Pero cómo? Pero tenés que ir a la otra habitación corriendo Pensé que iba recto el glitch ese No, ¿qué? Te vas a perseguir hasta que te aplace ¡Hucho mierda! Todo por cortar de dos orejas Ah, y las piernas y los brazos Ya, ya Esa cosa No puedo creer que se había hecho un juego de terror con Ah, sí, ¿no? No, todo simple eso Y dentro de poco lo sale Amnesia y Outlast Ok No, 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 no Vos tenés que ir a la otra habitación Eso trato No, pero no de dónde viene el oso Para atrás, lo tenés que perder Ah, me tengo que alejar Vos te lo tenés que perder Yo quería pasarle por... No, por algún lado No, si el oso ni... Me gasó del oso Eh, no cortaste nada Sí, sí Ah Recuerda que lo volví a guardar Para hacerlo más rápido, digamos Sí, sí, me morí mil quinta veces Hola menos No el hasta el hasta ¿Disaparece? Qué mentira más grande Y no hay sangre Lo que vos guardaba Lo que vos guardaba Tienen las orejas Creo que Lymz era oreja Ahora me quedó la duda Pueden ser extremidades Ah, sí, también Se mete esta también Yo me voy a morir de vuelta Ok El sabor del veneno ¿Eso era todo? Supuestamente, pero no me deja bajar El veneno es sabroso No, sería tasty Sabroso Ah, una extraña sopa En un... Oh, ¿en serio? En un cráneo Voy a morir ¿En serio? No, no, no Aquí te va a saltar algo ¿Sot? ¿Qué sot? ¿Tierra? Estamos adivinando muchas palabras Porque ya... Nuestro inglés No avanza En el estante Ok, ahí vino En el estante Eh, la cocina Está ocupada Eh, dale una mano Me está jodiendo Literalmente Oh 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 Tío, está cortando Ah, lo pise Ah, pisaste los bichos ¿Qué? No No sé ¿Qué horas pisa? Alguien invisible está ahí ¿Qué lo dice como si nada? Eh, estoy ocupado Muy ocupado Dale una mano Oh, gracias Oh, la persona me decía Agarró tu mano Ah, no No, te puso en la tabla de cortar Una mano es exactamente Lo que necesito No Yo creo que le tenés que dar Los limbs del oso Porque si son extremidades Tío, qué judeforme Seek game Please Jue trastornado No, ya está eso Eh, yo lo leo Por las dudas No pasa Y dale Bueno, una vez te dice Vos no miraste en la cosa No sé Y si alguna vez hace falta Lo volvés a hacer Pero la Que haga lo que te digo Dale ahí Dale las cosas De los Tengo que estar en el Bot a silver key Ok En la llave del plata O plateado La comida En la cena En los altos Ok Las personas De clases altas Tienen Tienen Disfrutan cenas Con Cyberware Son cubiertos de plata Eso Ok Y eso Usando Cuando Quedan Servientes Para demostrar Su Con Quedan Servientes Para demostrar Su Con Que Los O sea Contratan Servientes Para demostrar Que son Ricos Y usan Instrumentos Complicados De lavar Además Los Otecillos De plata Cambian De color En contacto Con el Ah Tienes que poner La llave De metal En el veneno Que hay Ah Para ver si Tiene veneno Esa cosa Si Para mi Es veneno Haciéndolos Útiles Ah Claro No sabía Eso Yo Language Table Wear Glass Sons Sons Nace En particular Ay Que Che O sea No tiene Nada Interesante Un Lavamanos Y Te pisaste A todos Los Bichos No Esta vez Era así Intensión André Después A grabar Con el Gato Porque No No Primero Poné La cosa Y después Mirá La velocidad Por algo Corré Tan Rápido Eh Pugkin So Pugkin So Se Pudrió Se Puso Negra Creo Uy ¿Qué? Salió Algo De la Chimenea Un Nio Falco Gato Salvanos Ese Debe Ser Gato De 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 Aparecer Ah ¿Viste eso? Apareció la puerta Oh Pero Paren Si Alguien Lo dicho Oh No Oh Yo vi Eso La Tipa De Pega Azul Hay un Gato Ahí Salva 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 Con el Gato Salva Con el Gato Salva Si, si no me mata la armadura Pache Eh La armadura con naranja Se siente como que en cualquier momento se puede mover Pero eso es genial Tengo un montón de puertas Hay un pequeño texto Salva Salva a la mariposa Están retrogados Están retrogados Acá Ok Hablo una mariposa de alas azules Está en la cantería No se puede abrir por el cristal Hay una pintura de un gato blanco Sus pasos son de ella Un libro Un libro falta Una soga en un barril Ok ¿Por qué se puso azul todo? Me pareció a mí ¿Qué se puso azul? Salva la mariposa Y Creo que brilla Un libro Witch house 2 Witch house 1 Empecemos con el 1 Las llaves no abren las puertas En la casa de la bruja Algo más Debe salir como llave Ah, ok Son La forma de la casa cambia Basada en la magia de la bruja Ok ¿Qué? ¿Hay otro invisible? Ah, sí, sí La búsqueda en estos libros No está saliendo bien Necesito algo Para atarlos juntos No tiene ninguna soga Esa debe ser la soga en el barril La cuestión es encontrar el barril Creo que no me hayas cortado a mí No, creo que te mueres directamente Hay un viejo periódico Ahí Dejémoslo ahí use your house residencia se quema y su esposa fue encontrada muerta en qué es eso? no se sí bueno fue encontrada muerta sus cuerpos fueron encontrados atados de manos no 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 con cortadas con heridas Sí, con apuñalado Así que se sospecha Que fueron asesinados Y que los prendieron fuego Además La hija De tantos años que no aparece Ellen, alrededor de 7 Fue Está desaparecida Desde el fuego La policía Bien, gracias Sí, corta Funny story Había una vez Había un hombre rico A cart full of treasure Con una caja De tesoro lleno de Tesoros Su ¿Cómo se llama eso? Esa de los piratas Cofre Que fue quebrado En el bosque Pero Pero pasó un cazador Y su perro ¿Qué? El hombre rico Le pidió Le rogó Al cazador Que mantenga Un ojo A su cofre Lo cual El cazador Estuvo de acuerdo El El rico Se fue a buscar Otro cofre Mientras El cazador Se quedó vigilando Pronto 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 cayó la noche Y el cazador Se empezó a preocupar Porque su Su madre Anciana Seguía en su casa Así que el cazador Le dijo Al perro Que se quede Mirando el cofre Y cuando Y él Se fue A ver Cómo estaba su madre Cuando volvió El hombre Vio al Al perro En guardia Así que le dio Un premio Al perro Por Por su trabajo Una moneda De plata No Al perro Para su Dueño Ah Para que lo lleve En su boca El perro Corrió A su casa Y llevó La moneda A su maestro A su dueño Pero el cazador Este Se mojó Sí Empezó A ira Te dije Que miraras El cofre Y mira Lo que haces Le robaste Así que El maestro El amo Mató al perro Oh Parece gracioso Eso No me parece gracioso Pobre animal Fijate en el espejo Te voy a dar Algo Ah Oh Mira Era muy fea Tardamos como Cinco ¿No estás que tardamos Como ocho mil años En traducir todo? Somos re villa Y bueno Es nuestra velocidad Esta velocidad Medio retrasado De la velocidad nuestra Yo hasta que interpreto Lo paso al español Lo termino de leer todo Pero Se ve Por lo menos Por lo menos se pudo ¿Ah? Pobre perro O sea Hizo todo lo que pudo Se lo hizo todo bien ¿Qué coño es esto? No me gusta Barril Soga ¿Dónde hay una soga? En uno de los barriles No hay nada interesante La araña Tiene Pobre Sí Ojos Como medio ciego Está Ni siquiera puede distinguir Los colores O sea ¿Me tengo que hacer Pasar por un barril? Si me ataca una araña Fíjate Sí No, una mariposa eso Tengo que cerrar La mariposa Ah, esa de ver si le haga así No, no la puedo agarrar Si no Seguro me mata Ah, capaz La tienes que reemplazar Por la otra mariposa Claro Porque por eso te dice Que no puede distinguir Los colores Ah, un pedazo de Esta Esa se la tienes que dar El fantasma Pongamos Pero la verdad Es que no quiero ¿Será la armadura? Me parece que fue la armadura Que apenas Dice que apenas se movió Pero puede ser tu imaginación Sí, sí Todo dice lo mismo Solamente Trajimos hoguita No Te quiero dar directamente Ah ¿Me das esto? Que bueno Gracias Toma esto El libro de la muerte ¿Lo leemos? Ah, debe ser Lo que va Estará en la estantería Sí Ay, ay, ay Ey, perro Vamos, chau No, tuviste que haber salvado Este ¿Qué salvado? El bicho ese me mata El libro de la muerte ahí No 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 Ya voy a morir Me parece que lo que hace Se llenó de sangre Sí Ay, Gertie Hansen, carajo Es como una viva Tiene que doblarle la soga Se movió Eso ya no me jodan ¿Y ese ruido que hace? ¿Por qué? ¿Por qué? De todas las cosas Tenías que hacer Ir A parar Donde estaba el ar Había sangre La afuambra Me importa un carajo Item No No leer Pod Muy bien Ahí está ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! Perro de mierda Un perro eso, ¿no? No Parecía una calavera Ok Dale la soga Que se mueva el guaso Y mira el piso Mira ahora cuando salgas Mira ahí Oh Bonito Y ahora salva con el gato Desgraciado En armadura Se fue caminando O sea Sí Con paja Ahora cuidado No toques leer Please Hay como Mil maneras de morir Con esta mina Y ahora le vas a tener que esquivar El gozo Hasta poder salir de la habitación No sé ¿Qué es eso? Uh, uh, uh Salí de la habitación Salí de la habitación Salí de la habitación Salí de la habitación ¡Ah! Salió el cuadro Puede ¿Qué es eso? No es lo mismo A ver, salva Salva con el gato Quiero ver qué pasa Si sacabas la mariposa amarilla Y no ponías nada Maldita Nos va a matar ¿Qué maldita? Pero quiero ver Un día que la salvo Nos va a matar Cuando salgamos Ok Le comió la cabeza Sos de lo peor Ey, tenía mi duda Está genial Cuando mata Yo la quería salvar un día Ok Salva con el gato Ah, ahí está ¿Viste? No No, el gato ¿Dónde se fue? Y la armadura Se volvió a poner ahí ¿Dónde estás, gato? Mal ¿Qué es eso? Parecen Pillows Remodas Ay, lo mejor del juego No, justo puse pausa No Se va a matar ¡Oh! ¿Qué calidad? ¡Oh! ¡Mira! ¡Maldita cuchilla! ¡Mierda! Eo, ¿vos cómo pasas De un lado a otro? Por cierto Esta es la casa de la bruja Ah, no me digas ¿Sabías eso? Correcto, correcto Ajá Vos guardá ahí Callate Un gato de negro ahí Ah Go to the hell ¿Sapo? Hay algo ahí escrito Not shake hair No ¿Qué es no? ¿Acariciar? ¿Por qué no acariciar? Nice Algo que pasó Y no me morí ¿Te gustan los sapos? No, pero bueno Puedo hacer una excepción No me morí ¡Woo! No me morí Lo dejamos hasta acá No me morí No, es tan extraño Pero Te aparecen cosas de repente Y te asustan Así que Da miedo así Vamos a seguir con esto Y Ah Cry of Fear Ya encontramos Ya encontramos la solución Pero vamos a tener que grabar en otra máquina Es como que en una máquina El sonido no quiere funcionar Es extraño Son cosas de computadoras Así que lo vamos a grabar Cuando no haya ruido Porque en otro lugar sí Está jodido Está jodido Así que nos vemos la próxima Espero les haya gustado Chau 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 Gracias.